Jóvenes se comprometen con el bienestar de quienes necesitan de una mano amiga para protegerse del frío durante este invierno. Desde el Colegio Inglés aportaron a la campaña Maulete Abriga, que busca reunir durante el mes de julio un total de 600 frazadas y 300 kits de aseo personal para ir en ayuda de las personas en situación de calle. Organizamos distintos tipos de campañas y actividades para poder juntar frazadas, por ejemplo campeonatos de ping pong o qué curso traía más frazada y después dábamos premios para motivar a nuestros alumnos. Hago un llamado muy especial a toda la juventud que hoy día nos está escuchando, sobre todo los universitarios, estudiantes de colegio que puedan, necesitamos que ellos sean los verdaderos agentes de cambio y no solamente con su tiempo sino también con el trabajo y voluntariedad puedan estar acá con nosotros. Acciones como estas contribuyen a mejorar el mundo en que vivimos. Así lo entienden desde el gobierno que llaman a los jóvenes y a la comunidad en general a ser solidarios y contribuir a la campaña que a una semana de iniciada ha reunido más de un centenar de frazadas. En la región del Maule, principalmente en Curicó y Talca, hemos tenido ocho días de Código Azul, que eso refuerza los albergues, refuerza la ruta médica, refuerza las rutas sociales que tenemos, activa durante 120 días. Ahí llevamos un mes de albergue, un mes de ruta y el balance ha sido muy positivo. Hemos detectado casos en las rutas sociales que han sido derivados a distintos servicios asistenciales, a distintos hospitales y se le está haciendo con la ruta médica seguimiento. A partir de este lunes, el Instituto Nacional de la Juventud en el Maule tiene nueva directora. Se trata de María Paz del Valle, quien hasta el viernes se desempeñaba como la coordinadora de seguridad pública. Viene a asumir un cargo que estuvo vacante desde la instalación del gobierno de Sebastián Piñera. Vamos a posicionar a toda la juventud en todas las políticas de gobierno. No olvidar que el gobierno del presidente Sebastián Piñera está con la gente, está en la calle, no está en las oficinas. Y ahora en este minuto especialmente estamos en la campaña de invierno, en la cual estamos trabajando con dos líneas, la línea de voluntariado y la línea de recolección de frazadas y kits de aseo. Así que estamos muy fuertes y organizados con los jóvenes para hacer esta ayuda y también acompañar a las personas en situación de calle. Además, se buscará fortalecer la red de voluntariado, que en el marco de la campaña visitará periódicamente los diversos centros donde se hospeda a las personas en situación de calle, para llevarles jornadas de entretención, tomando un día fijo a la semana para realizar estas actividades.